Los ex jefes paramilitares Martín Llanos, su hermano y su padre, además de John Freddy Manco Torres, alias El Indio, y José Gelbes Alvarracín, alias Canoso, solicitaron ser incluidos en la Jurisdicción Especial para la Paz. Es un error pensar que el mecanismo de la Jurisdicción Especial es única y exclusivamente para las FARC, es para todos los actores del conflicto que hubieran cometido delitos conexos con el delito político, vinculados directa o indirectamente con el conflicto armado interno. Según el abogado, los ex integrantes de las AUC dirán toda la verdad ante la JEP, por lo que esperan quedar en libertad en los próximos días. Él tiene varios delitos, tiene varias condenas en este momento por la justicia ordinaria, procesos que irían directamente a la JEP y por haber cumplido cinco años en detención, tendría derecho en este momento a la libertad acondicionada y a la amnistía de Jure en aquellos casos que no constituyan ni crímenes de guerra ni delitos de lesa humanidad. Según registran los juzgados de ejecución de penas, se esperan cerca de 1.200 solicitudes de libertad de guerrilleros y 800 de militares y estas cinco peticiones serían unas de las primeras de ex paramilitares. Gracias por ver el video.